Muy buenas noches, aún están a tiempo porque las puertas de Autosalamanca seguirán abiertas mañana sábado hasta las 8 de la tarde para que todo quien quiera venir a ver y a disfrutar este circuito Renault Fórmula 1 Team pueda venir a hacerlo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pueden venir a ver? Pues eso se lo vamos a decir a continuación, porque comienza... ¿Y tú qué dices? ¡Vaya dolor de reñones que tienes que tener ahí todo el día, eh! Estamos con Javier Mateos, gerente de Autosalamanca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué resultados está teniendo este circuito en estos días? Bueno, pues como imaginábamos, está viniendo muchísima gente. Medimos un poco la afluencia por las pruebas que se hacen en el simulador. La gente nos rellena un boletín y estamos teniendo el orden de 200 pruebas del simulador diarias. ¿En qué ha influido el éxito de Fernando Alonso para las ventas en un concesionario como el de Salamanca? Nivel de imagen, la marca ha pegado una subida importante en cuanto a fiabilidad de los vehículos, imagen más deportiva, quizás una clientela que se dirige a nosotros ahora más joven. En ese sentido sí que hemos notado un cambio. A la imagen y para la saca, como supongo. Bueno, no nos vamos a quejar. Yo creo que en el mercado del automóvil en los dos o tres últimos años no nos podemos quejar ninguno, ¿no? No solo Renault. Otra pregunta que me ronda en la cabeza. Realmente hay un complot del clero en contra de Renault y me explico. Siempre se ha comentado que Fasa Renault se iba a hacer aquí en Salamanca y que el obispo Mauro no lo permitió. Y luego después, nada más nombrar, saber que el nuevo papa era alemán, se anuncia que Fernando Alonso se va para Mercedes. Hay un complot o algo. Hombre, no sé, no hemos hablado con las altas esferas. En ese sentido, yo espero que no, espero que no sea así. Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos y que siga la racha. Gracias a vosotros. Y ahora estamos con Pedro García, responsable de calidad y marketing de Renault. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ha venido con el cochecito. Y con el ping. Que hacer publicidad. Una pregunta que quería hacerle. ¿Se ha aplicado algo de la Fórmula 1 a los turismos que están actualmente en venta? Sí. Y casi todas las cosas que se prueban en Fórmula 1 finalmente llegan a vehículos de serie. Por ejemplo, el cambio en la palanca, o sea, el cambio en el volante lo tiene el nuevo Clio. El nuevo Clio tiene opción de cambio secuencial con palancas en el volante. Y eso hasta hace poco solamente lo veíamos en competición. A la gente también le interesa curiosidades del mundo del monoplaza. Por ejemplo, ¿es cierto que un Fórmula 1 podría llegar a volar? Si le ponemos alas, seguro que sí. Sí, quiero decir que tiene... Por velocidad, sí, de lobo. O sea, un Fórmula 1 coge la velocidad que coge un avión al despegar. Es que aparte de velocidad, lo digo porque siempre se ha hablado de lo de las fricciones del suelo, lo de los alerones cóncavos, convexos... Si el Fórmula 1 no llevaran los alerones que llevan, volarían nada más de arrancar. O sea, porque, bueno, corren mucho. Y luego otra curiosidad del mundo de la Fórmula 1. ¿Qué opina usted sobre que los príncipes de España anunciaran el embarazo de Letizia el mismo día en el que Sumaker pinchó las gomas en Cataluña? ¿Solo casualidad? Me imagino que sí. No lo sé, me imagino que sí. ¿Contento, supongo, con todo este entorno? Es que sí. Renault está muy contento con la Fórmula 1 y esperemos que este año volvamos a ganar otra vez. ¿Contentos también otros de que nos haya atendido? Muchas gracias. Y tú que dices, siempre consigue exclusivas y lo de hoy es un auténtico bombazo. Como no podía ser de otra manera, tenemos al flamante campeón de Fórmula 1, Fernando Anonso. Buenas tardes. ¿Es verdad que has escogido a Raquel la del sueño de Morfeo porque al ser bajita y delgadita te puede entrar en el monoplaza? Silencio. Al final va a ser verdad que el que calla otorga. Bueno, tenemos por aquí a unas visitantes que han venido a ver. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué os parece el circuito que ha montado el Renault? Muy bien, muy bonito. ¿Te ha gustado? Sí, claro. ¿Habéis visto ya el coche, el F25, el R25? Sí, sí. ¿Habéis hecho fotos con el R25? Sí. Bueno, y habéis hecho también más fotos por ahí, habéis visto todo, os está gustando. Sí. ¿Habéis montado ya en el simulador de Megane? Lo hemos montado. ¿Quién más es la valiente que monte conmigo? Vale, venga tú. Pero va de rojo, Ferrari, no me gusta mucho, ¿eh? Le damos una cam... ¿Dónde están? Que vengan los azafatos. Si yo te dejo la bola. A ver, a ver, jefe. Jefe, venga, venga pa' acá. Tenemos un problema, jefe. Esta muchacha va de Ferrari y no puede ser. Dejar una camiseta para hacer el circuito... Vete conmigo, que te dejamos... Ya, traela pa' acá, que ya la... Venga. Ya tenemos la gorrita, te vamos a vestir más mona. Vale, vale. ¿Qué carácter, no? ¿Cómo me lo has puesto? Mira, vamos a hacer una cosa. Ven acá... Ven acá pa' acá, porque no te lo vas a quitar aquí delante. Oh, sí. No, ven acá pa' acá. Ven acá pa' acá. Voy con la chica, toma dos. Ven acá pa' acá. Trae, ya se la... Para que no vaya la gente ahora cuando vea el señor. Asegúrate que no hay nadie por detrás, que no quiero que le vean a esta chica cambiándose. A ver que acabe el hombre. Vale. Ponte pa' allá, que no se vea nada, ¿eh? A ver. No me la hago la pasada, que no me voy a llegar. Ven acá, ven acá. Ponte pa' acá, que no te vea nadie. Sujeta, sujeta esto. Eh, cuíquita ahí. Que no se vea nada, eh. Quieto. Ah, que se sale, se ve. Que se ve. ¿No se vea la persona? Sí. No, que sujeta. A ver, no. Ah, listo. Andamos bien, ¿eh? Ay. A ver, que te ponga. ¿Cuántos años tiene? Catorce. Catorce años. Sí, catorce. Oye, pues. Quince cumplo ya, ¿eh? ¿Vas a hacer quince? Pues, pues, bien, ¿eh? Que para quince, bien, andamos, ¿eh? Claro, claro que sí. Joder, esta Fernanda, esta de Ferrari pa' acá. Y esta nos ponemos la gorra. Madre de Dios. Ahí. ¿Ya estamos? Salimos pa' acá. Eh, vea, tenemos pilote. Yo te voy a hacer de copiloto, ¿vale? Vale. El nano es buena gente, es un tío enrollado, y dentro del circuito es el que parte el barrio. Bueno, entonces, ¿sabes cómo funciona? No tengo ni idea. Bueno, aquí la azafata te va a dar unas pequeñas instrucciones, ¿vale? Le vas dando instrucciones y me voy yo colocando pa'l otro lado, ¿vale? Venga. El equipo técnico de Renault ya me ha pasado la hoja de ruta pa' irle cantando las estas, ¿eh? Vamos pa' allá. ¿Estás preparada? No. Yo te voy a ir leyendo las curvas, si eso tú sigas mis indicaciones, ¿eh? María Peras. Vamos a ver. Empezamos. Tú mira pa' frente, ¿eh? Empezamos cuando yo te diga. Venga. ¿Estamos todos, ok? Vámonos. Entramos en televisión a la banca primera. Saludamos a María y a Judit en recepción. Sigue. Segunda vamos por el pasillo, Sassar. A la derecha, punto radio. A la izquierda, Ángel Luis. Ojo, hace la pelota. Pasa. Sigue. Cuidado con Pinto. Bueno, entres, por Dios. Mete tercera. Continuidad, Carlos Chupa, Chuscome. Cuarta, Mónica Herrera, se tiñe el pelo, Sassar. Entramos en curva. Giles, Gil de Chachara con Mariluz. Administrador sentado, qué raro. Piso, fondo, quinta. Redactoras hablando de compritas. Técnicos editando. Al fondo, garaje, con unidad móvil. Están fumando. Frenada larga y a ras. Vamos a ver. ¿Quién entra a la parrilla de salida? ¿Quién ha hecho la pole position? ¿Tú? Vale. Pues tú te pones ahí. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿Y tú? Javier. Carlos y Javier. La pole position tenemos que llegar al oso Alonso. Al oso Alonso es la meta, ¿vale? La pole position para Carlos. En segundo lugar va Javier y el tercer lugar yo. Alonso 1, Alonso 2 y Alonso 3, ¿vale? Vamos a empezar. Tres. Cuidado, ¿eh? Lo lanzamos así. A ver quién llega. A ver, ábrete ahí. ¿Sabes cómo? Lo empujamos. Espérate, espérate, ¿eh? Cuando dé la salida, ¿eh? Oye. Carlos, eres un poco tramposo, ¿eh? A ver. Quietos ahí, ¿eh? La parrilla de salida es esta, ¿eh? Espera. Cuando diga, uno, ¿eh? Tres, dos, uno. Ah, no, Javi, ¿eh? Tenemos cantera. Fernando Alonso y Renault tiene cantera aquí con Carlos y con Javier. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya hasta la semana que viene. Así que, adiós, ser felices. Dile adiós. Adiós.